¿Puedes sacar? Ok, bien. Aquí el último un poquito más de shock. Yo voy a tocar un reconocto de bailar en el recetorio. El recetorio se llama el recetorio. Para que entiendan un poquito, nosotros hacemos canciones de poemas que escribimos hace más. Son poemas de poemas de canciones. Esta es muy... Encontramos ese poema sin muchas palabras. Bueno, esta va a ser la que la gente va a notar que es un poema. Y esta canción se llama Soñar. ¿No tenía nombre? Esa es poética. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!